Hola a todos, aquí estamos con un video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda Estamos en un nuevo videito con una reacción diferente El día de hoy banda, así es, toca reaccionar a un video muy interesante Muchos sabrán que hay gente que juega Free Fire con 4 dedos, digo con 4 manos, no Hay gente que juega Free Fire incluso con los pies brother, o sea, luego veré si hago una reacción a eso wey Pero en esta ocasión banda vamos a estar viendo a un jugador que juega solamente con una mano Bueno, vamos a ver como le hace wey, si hay gente que se le complica jugar con dos manos Imagínate solamente jugar con una brother, o sea, eso debe estar bastante interesante de ver Dejen su like, comenten que quieren que sea la siguiente reacción, que quieren que reaccione Puede ser lo que ustedes quieran wey, ya sea de Free Fire o no Bueno banda, pues vamos a darle y a ver que pedo Bueno gente, pues ya estamos en el video, este brother es de la India compas Así que es un jugador de, como les digo, de la India, es de Indonesia, no sé Pero bueno gente, este jugador solamente juega con una mano y vean, o sea, lo bien que sabe moverse wey O sea, se nota que ha practicado mucho porque simplemente para esto es algo de práctica wey Es prueba y error y hasta que te salga wey Este jugador se llama Brainiacs Gamer gente, el video y eso lo van a tener en la descripción Es una persona que no tiene muchos videos en su canal realmente No es un jugador tan, que sube tantos videos como otros wey, como ASOS, como Visto, como Saiblos Pero tiene cuatro videos en este canal y uno de ellos es este video donde solamente está jugando con una mano wey Lo cual se hizo bastante viral wey, en la comunidad de la India vaya Y de la comunidad en inglés, porque este video está en inglés, ¿no? No había visto muchas reacciones de este video, o sea, sí vi algunas, o sea, sí hay algunas por YouTube Pero no hay muchas, así que bueno, dije, vamos a grabarlo Vean ese pedo wey, wey, tienes que tener mucha, pero mucha práctica wey para hacer eso Vean ese pedo wey, o sea, imagínate No, 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 brother, o sea, se la rifa este wey, eh O sea, yo creo que si el mínimo le tuvo que meter unas 200 horas wey Para aprender a jugar así de bien con una sola mano wey O sea, yo, yo le, yo, yo, el tiempo que estuve jugando Free Fire en celular Y no jugaba ni la mitad de bien que este compa que juega con una mano wey O sea, imagínate ese pedo Está muy loco wey Tengo pendientes reacciones de jugadores que son buenísimos Y que no son muy conocidos en la comunidad de Free Fire Pero que aún así juegan súper bien Incluso gente, gente que le, que le hace batalla a jugadores muy buenos Como, como Asos, como Saiblos De hecho, he estado viendo que hay gente en la comunidad que dice que hay jugadores Que Asos y que Saiblos no se comparan con unos jugadores Que, que no me acuerdo ahorita cómo se llaman Pero que tengo ahí anotados para, para en un futuro grabar algo Hacer una reacción, hacer una recopilación, no sé Eh, ya saben que ahorita estoy subiendo videos de, de muchas cosas gente Ahorita estoy como subiendo mucho wey Mucho, mucho de variedad Hasta los campers se los mata, mira wey Mira wey, hasta, hasta los campers wey Con una sola mano matando campers wey Eso, eso es ser la, la, la hostia wey Iba a decir otra cosa pero, pero no wey Porque luego no como wey Porque la otra vez wey, anda, me, me quitaron la monetización Nomás por decir en una parte del video Una cosa wey Y, y ya, y ya no puedo monetizar ese video por culpa de decir una cosa wey Una simple palabra, como se diría wey Antisonante Así que, mejor, ya me tengo que cuidar mucho eso gente Ya casi, casi ni wey puedo decir Creo que sí, sí puedo decirlo todavía, gracias a Dios Pero casi, casi no Imagínense si no se pudiera decir wey en los videos gente Con esta muletilla que tengo yo de estar diciendo wey a cada ratito Imagínense banda, yo creo que ningún video lo, lo monetizaría Ni los directos, ni, ni nada brother O sea, estaría muy cañón Ala chaval, wey, que pedo Vean este pedo banda Este mismo jugador que acabamos de ver ahorita Subió un video jugando con una sola mano Pero en solo versus squad Solo versus squad con una sola mano wey Imagínense ese pedo brother What the fuck Esto sí, esto ya es otro nivel wey O sea, yo, yo, yo estaba viendo el video wey El, el primero que estábamos ahorita viendo Eh, pero wey no, no, neta no, no me había dado cuenta No, no había, eh, percibido Que este mismo compa tiene un video jugando Con una mano a solo contra squad wey O sea, eso sí ya es otro nivel compa Vean eso wey, lo mata con la mina wey Wey, que buena eh O sea, con una mano haciendo trampas y todo el pedo Esto está muy bueno eh Esto, como les estaba diciendo antes Esto se tuvo que llevar mínimo wey O sea, bastantes horas de juego No sé cuánto de ustedes Dejen en los comentarios Cuántas horas le calculan Que este jugador haya tenido que jugar Con una sola mano Que este jugador haya tenido que jugar Valga la redundancia wey Para poder tener este nivel de habilidad En este juego wey Pero es que con una sola mano O sea, ya saben que Hay gente que juega Con dos manos Hay gente que juega Con configuraciones super extrañas wey Hay gente que juega con dos manos Pero a cuatro dedos Y luego hay gente Que juega con una mano Solamente para presumir Que son los mejores wey Del mundo Ok, no creo wey No creo que este jugador Sea el mejor del mundo Pero Si uno de los jugadores De los mejores jugadores Que juegan en una sola mano Eso sí estoy casi seguro wey Esta partida Será Supongo que clasificatoria wey No sé si Hay más jugadores Que juegan en una sola mano Banda Supongo que por ahí Por ahí habrá Alguno que otro wey Me voy a poner a buscar Pero este es el canal De este canal Es el que se hizo Este video más popular Más viral Y por eso me interesó verlo Porque aparte Siento que pues Es de los que mejor jugarán O sea Les digo No investigué Si había otro jugador Que jugara con una sola mano Pero supongo igual Que este será De los mejores wey Que lo hagan De este tipo Vean eso wey Wey es que Neta si me está sorprendiendo wey Cada vez Cada vez que lo veo Me sorprende más wey Los movimientos que haga Básicamente Y era nomás ese Rolón de cruddles Que buena rola brother Esa rola se hizo muy popular wey O sea pero No sé No sé No sé por qué wey Y lo que se me hizo Curioso es de que Se hizo popular En todos lados No solamente Porque no tiene copyright O sea esta canción No tiene copyright Y aún así Es muy buena Y la he escuchado en O sea simplemente La he escuchado en la calle Y en todos lados wey Es lo que me refiero ¿no? Y se me hace raro Que no tenga derechos de autor Porque el vato Que haya hecho esta rola Eh O sea yo creo que Perdió mucho dinero Por eso wey Por no poner derechos de autor Pero bueno Lo que estábamos viendo Es esta partida wey Que se está haciendo Este vato wey Que se está marcando Este wey Lleva 10 kills Y quedan 7 vivos En la partida wey Ahorita está jugando Con Scar Y con M10 Y también trae Una escopeta recortada En la En el arma secundaria O sea Que pedo wey Que pedo con este brother O sea En que momento wey O sea En que momento Se hizo tantas kills wey O sea no No entiendo Si vi que estaba matando a muchos Pero no creí que fuera a tener 10 kills ya wey No me había dado cuenta de eso Pensé que iba a tener unas 6 o 7 kills Pero vamos a ver gente Como Como se la rifa el vato Vamos a ver Eh Vamos a ver si se hace la La victoria Si se hace la bulla Y a ver que pedo Ya puso otra rola sin copia Pero ese ya no me gusta tanto wey Siento que ese ya es de Más de las rolas genéricas wey Que escuchas en En todos los videos así De tutoriales wey Con loquen Y cosas así Alala Uy wey casi Si se hubiera metido a la casa wey Lo hubieran matado con la mina wey Pero no Este vato es inteligente Este vato Si se las piensa antes de entrar a una casa wey Por algo no entro a la casa wey O sea yo sé que por algo No entro a la casa Porque si yo hubiera sido el Seguramente si hubiera entrado a la casa wey Y me hubiera muerto Venga 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 Mira se la va a rifar eh wey Hijo de su madre Que buena wey Mira wey como lo rebata Juega con defecto creo O sea me estoy dando cuenta Quedan 4 wey Creo que juega con defecto Ahorita vamos a ver si la partida es clasificatoria o no wey Eh Yo supongo que si será clasificatoria Porque No No están jugando para nada Como bots wey Los jugadores Eh Entonces Apuesto Apuesto que es clasificatoria wey Esta Esta partida Uy que buena granada Y wey se la rifo con los dos wey Es que recuerden que esta jugando solo contra escuadras wey Clasificatoria solo contra escuadras Y vean la partida que se esta haciendo este compa wey Esto Esto no cualquiera lo hace wey A menos que tengas 300 horas jugadas Eh Jugando con una mano tal vez wey O mas eh O sea yo no se cuantas horas llevará este vato wey Yo le calculo 300 horas wey 200 horas Pero quien sabe A lo mejor hasta lleva mas Y ganó wey GG compa Muy bien Muy bien Vamos a ver si era clasificatoria banda Vamos a ver si era clasificatoria wey Se la rifa este brother eh Nice Compa Nice Bueno bueno mi gente Espero que les haya gustado este video Que dejen su like Se suscriban Comenten de que quieren que sea la siguiente reacción Recuerden que si quieren Que reaccione un video de ustedes Pongan Suban un video con el hashtag Reacción Recans No me lo pongan en los comentarios wey Ponganlo en su titulo de video O en la descripcion Y yo lo voy a encontrar wey Aunque ustedes no lo pongan en los comentarios Yo lo voy a encontrar No se preocupen ok Nos vemos hasta la proxima Se me cuidan Y recuerden Eh Que si juegan a una mano Se van a hacer mas pros wey Como este compa Los que juegan a dos manos Juegan muy mal wey Son mangos Nos vemos hasta la proxima Adios Chao Chao